Indianápolis es una ciudad moderna. Nacida en la mesa del dibujo del arquitecto Alexander Ralston a mediados del siglo XIX, nada en su edificación parece fuera de lugar. Y por esas vueltas de la vida, en el óvalo de la ciudad, se corren las 500 millas más famosas del automovilismo mundial. Indianápolis es un mojón en la historia del básquetbol argentino. Es el lugar donde todo comenzó. Los recuerdos nos asaltan a medida que nos acercamos al Bunker Life Fieldhouse. Aquí nació, en el Mundial del 2002, la generación dorada del básquetbol argentino. Aquellos muchachos quebraron el invicto del poderoso Dream Team norteamericano y disputaron la final del torneo. El estadio es el hogar de los Pacers de Indiana, equipo que milita en la conferencia este de la NBA. En los Pacers juega uno de nuestros ídolos, un sobreviviente de aquel inolvidable campeonato mundial donde todo comenzó. Su nombre, Luis Escola. Luis, muchas gracias. No, por favor. Un placer compartir este rato. Y en este lugar, ¿no? Con tanta historia. Acá empezó todo, sí. Luis Escola nació el 30 de abril de 1980 en el barrio de Floresta. Mario, su padre, le enseñó a picar la pelota y a ver el mundo color naranja. Los primeros piques los hizo en el Club Ciudad de Buenos Aires, en donde ya deslumbraba con su talento. A los 15 años, Luis ya era profesional y vestía la verde casaca del prestigioso Ferrocarril Oeste. Con la mayoría de edad, vendría el desembarco en el Tau Cerámica de España, que lo pasó en rápida asistencia al Gijón Baloncesto de la Segunda División. Después de dos años, regresó a Victoria. Entre 2000 y 2007, Escola edificó una sólida carrera en el Tau Cerámica. En los años más gloriosos del básquet argentino, Escola se colgó dos medallas olímpicas y se subió a otros tantos podios internacionales y panamericanos. Con todos estos lauros, Luis logró interesar al equipo de los Houston Rockets, que lo contrató para su primera temporada en la NBA. Su sueño estaba cumplido, pero todavía lo esperaban años más tarde los Phoenix Suns y los Pacers de Indiana. Un sueño al que todavía le faltan varios capítulos en la liga más importante del mundo, antes de despertar. Lo primero que quiero que me cuentes es este auto. ¿Qué es esto que tengo aquí? Este es el navegador. Es un auto así, bastante moderno y tiene mucha tecnología. Podés ir cambiando, es pantalla Taddy, podés ir cambiando si querés por un navegador o podés poner lo que vos quieras, música. ¿Aquí qué tenemos? ¿La ciudad? Esta es la ciudad, es el estadio, ¿ves? Y acá estamos nosotros. No te puedo creer, estadio, aquí venimos nosotros, mirá vos. Ahí te marca el tráfico, ¿ves? Este tráfico está en verde, amarillo y rojo. ¿Con qué quieres ir amarillo, verde y rojo? Más tráfico y rojo mucho más tráfico, en verde es cuando está abierto. ¿Cómo elegís un auto? Este auto lo elegí porque es eléctrico y me gustó, es nuevo, es una cosa nueva que salió, es una empresa que se creó y empezó a sacar autos eléctricos y me pareció que era divertido. Era el futuro, era ecológico. Era ecológico, claro. ¿Y cómo se carga? ¿Lo enchufás? Al enchufe. ¿Al enchufe dónde? A cualquier enchufe normal que tengas. ¿Como si fuera una estación de servicio en vez de nafta? Lo enchufo a mi casa, llego a casa y lo enchufo como un celular, por ejemplo, ves esta la batería, ahí tenés, está toda cargada. Ah, más sencillo, no precisás una... No precisás algo especial. Tenés un cable, yo lo dejé en el club, en el club me pusieron un enchufe de 220 de alto voltaje que carga más rápido. Entonces, mientras yo estoy entrenando, lo enchufo y el auto ya está cargado, ¿no? Ves que ahora tengo toda la batería y yo ando todo el día y mañana cuando vuelvo a entrenar, lo vuelvo a enchufar. ¿Hay muchos de estos autos? Es decir, ¿conocés mucha gente que lo tenga o esto es una exclusividad? No, o sea, no es una exclusividad. Cualquiera lo puede comprar. Lo que recién empieza la marca, se llama Tesla y recién empieza, entonces se está... se están comprando y están apareciendo, pero muchísimos no hay. Bueno, ¿por dónde andamos acá? Estamos en el centro. Espera que corto esto, si no nos interrumpo. Estamos en el centro. Esto es el pleno centro de la ciudad. ¿Hay mucho shopping? Hay mucho shopping. Tiene un shopping muy grande que está medio como intercontinentado, interconectado, que es este, el Plaza Park, que este es el estacionamiento, que está del otro lado. Ajá. Y bueno, tiene mucho... Está el estadio de fútbol, está el estadio básquet. Y este es el shopping. Este es el shopping que va cruzando. Como ves, ves que va cruzando por arriba, entonces uno está dando vueltas por el shopping y pasa de un bloque a otro, de una manzana a otra, sin pasar por la calle. Lo cual para el invierno viene de 10, ¿no? El círculo es entre... Claro, son ciudades también concebidas en función... Son ciudades pensadas por el club. ...de la mucha nieve. Exactamente. Ahí en este hotel parábamos cuando jugábamos en Indianápolis, que está justo cruzando en la calle, y acá vinimos después de la final. ¿En este hotel? En este hotel que está justo enfrente, la entrada, vos podés cruzar por adentro del hotel, por cruzar por acá arriba. Y ahí pasamos la noche de... Cuando terminó el partido, vinimos todos a comer ahí. Ayer vinimos a comer con mi familia ahí, les contaba eso. Cuando perdimos la final contra... Ah, cuando perdieron la final. Contra Serbia, contra Yugoslavia era en ese momento. Y aquella sensación... Y ese restaurante está en mi memoria. Está en mi memoria porque, bueno, fue una noche muy íntima, muy especial, ¿no? De algo muy fuerte que pasó hoy, que... Muy triste. Muy triste, sí. Muy triste, o sea, muy triste ese día, como... Hasta que lo asimilaron. Claro, o sea, el balance del torneo, el balance de Indianápolis no es muy triste, es muy... Es muy maravilloso, te diría. Claro, en general es lo primero que la gente me pregunta. Ese día sí fue muy triste. Es muy difícil ganar una final si no perdiste una final antes o si no jugaste una final antes. A veces se da que dos equipos nunca jugaron una final, evidentemente uno de los dos va a ganar. Siempre uno de los dos gana, entonces puede darse que nunca hayas jugado una final y que ganes. Pero cuando jugás contra un equipo que ya estuvo en la final y vos nunca estuviste, tiene para mí muchísima ventaja. Es muy difícil ganar la primer final. Y yo creo, siempre pienso, quizás a modo inconsciente de consuelo, de que nosotros hubiéramos perdido, no hubiéramos ganado Atenas si no hubiéramos perdido en Indianápolis. Es que ha visto Argentina en el Estadio Olímpico de Atenas. Aquí gana la Argentina, va para Pepe, va para Escola. Lujo, lujo, lujo. ¡No! Bailan los argentinos en la caixa. Una memorable jornada. Esta vez, el 28 de agosto, la Argentina es campeón olímpico de básquetbol. Otro elemento muy afortunado del grupo de ustedes es que son todos muchachos muy pensantes que hacen un esfuerzo por entender el juego, por entender el mundo y por entender la vida. Y en ese entendimiento de la vida viene una cosa muy linda, que es la relación que hay entre ustedes. Sí, sí, hay un vínculo muy fuerte, muy fuerte. Todos, yo creo que tenemos... Y eso que somos personalidades muy diferentes y no siempre, no tenemos las mismas edades y no siempre fuimos grandes amigos, pero el cariño que tenemos y el vínculo que hay entre nosotros y juntos como equipo es muy fuerte. Nunca tuve ese vínculo tan fuerte en ningún otro grupo, ni de trabajo ni fuera del trabajo. Qué notable la cantidad de años para los pocos que tienen ustedes. ¿Vos qué tenés? ¿32? Yo tengo 33. 33. Y llevo 17 fuera. Es una cosa increíble. Pero además hay una maduración, se me ocurre en vos, de lo que produce vivir en una familia deportista. Es decir, el deporte en vos era un hecho inevitable, digamos. Era muy difícil que pudieras zafar dada la conformación de tu familia, digo, ¿no? Y había mucho ambiente de deporte y de basque en particular. Yo vivía hablando de la NBA, de los Boston Celtics, de jugadores que en esa época la gente en la calle, los chicos en el club no hablaban de la R&B de Magic Johnson, exactamente. No es que ni idea. Después, más adelante, cuando vino el cable, sí, que fue la época ya de Michael Jordan, Carmalone y toda esa historia. Pero eso vino después. Eso fue cinco o seis años después. Nosotros estábamos hablando de eso. Hay seis atomas de jugadores que la gente no entendía ni de qué hablábamos. Veíamos, nos traían los famosos antiguos VHS, que nosotros teníamos que ir a la casa de mi abuela. No sé si te acordás que había dos normas. Y había unos que veías en una y otros que veías en otra. O sea, los que nos traían, daba la casualidad que no funcionaban en nuestra casetera. Y íbamos a la casa de mi abuela, que vivía ahí en Boyacá y Avellaneda, que después yo vivía ahí un tiempo cuando jugaba en ferro. Y veíamos esos partidos que eran dos o tres años después de que habían pasado, tarde, en diferido. Y eran los partidos de quien es ahora mi general manager, la River, o quien fue mi entrenador el año pasado en Houston, Kevin McHale, o quien fue mi entrenador primero en la NBA, Rick Adelman. Y yo los veía con ocho o nueve años. Y bueno, después me tocó estar acá, ¿no? Las vueltas de la vida. Thomas penetra y le da en el final. Terrificio de la defensa y luego Thomas en la penetración. Cinco segundos left. Magic down the middle, just what I thought. A hook shot at 12. ¡Good! ¡Qué play! Magic Johnson. Barri en trafic. ¡Gotta! ¡Bow! ¡Qué juego inteligente de Larry Bird! Ahora, esa cultura basquetbolística que vos tenías, anticipadamente, también se convierte en una ventaja. Es decir, el esfuerzo que tenías que hacer para saber, para formarte, te daba un conocimiento extra, porque ver a esos jugadores que veías, seguramente era muy formativo también. Sí, totalmente. Y yo creo que también desde ese lado me ayudó mucho y también me ayudó muchísimo. Me puso en la cabeza una obsesión, que era mi obsesión de estar acá. Yo quería estar acá. Quería llegar a este lugar y quería competir con los mejores de igual a igual. Y crecí obsesionado con eso. Y me desarrolló una pasión y una... Quiero usar la palabra desesperación, pero creo que no es apropiada. Pero me creó una... Ansiedad. Una ansiedad, una necesidad de llegar acá. Y bueno, eso fue mi motor. Acá es acá. Acá es acá. No incluye España. No, acá es acá. Acá es acá. Mi mente era acá en ese momento. Yo no hubiera vivido llorando por los rincones si no hubiera llegado a la NBA, porque yo valoraba lo que tenía en España. Y valoraba, valoro hoy en día, el Vasque FIBA, y los mundiales, y la selección, y la agroliga, muchísimo. No iba a sentirme como un fracasado por no haber llegado acá. Pero yo quería llegar acá. Este era el lugar donde yo apuntaba. Y también era una cierta locura, porque en ese momento, para nosotros era... Era inconcebible pensar en tener jugadores en la NBA. ¿Cuándo supiste que estabas aquí y que pertenecías aquí y que te calzaba a medida la NBA? Y un poco después de que cuando llegué, tuve muchas dudas. Porque bueno, el primer... Siempre viste la adaptación y todo es un proceso. Y después, en un momento de la temporada, empecé a jugar más, empecé como suplente y pasé a ser titular. Y empezamos... El equipo empezó a ganar. Se dio que empezó a ganar mucho. Y las cosas empezaron a ir mejor, mejor, mejor. Y en un momento dije... Todas las dudas que tenía cuando venía para acá, de repente se disiparon y... Y dije, bueno, al final, este es mi lugar. Ya me voy a quedar acá. Voy a construir mi carrera acá. Va a ser mejor o peor, pero voy a construir mi carrera acá. Willy Scola, con una nueva carrera acá. They got a hate one done. And it works. Scola dunks at home. And the game is tied at 11 as we cross. Scola. 18. And now Scola to tie it. Indiana has come back. En el deporte, alguna vez he pensado que la inconsciencia, el ego desmedido, la locura, a veces los protege de lo que inteligentemente uno puede advertir de cuáles son los riesgos. Es decir, cuando uno es inteligente, sabe bien contra qué está jugando. Cuando no lo es tanto... Juega. Juega nomás. Totalmente. Totalmente. Vos ves los equipos y marcan tendencias. Los equipos jóvenes son equipos avasallantes que corren como locos, pero a la vez cometen otros errores. Indianapolis, por ejemplo, era un equipo joven que no tenía miedo a nada, que no entendía nada, que éramos todos chicos de 20 años, de 22, 23, 24, y que fuimos a jugar contra 10 solestar y no nos importaba nada. Y les ganamos, porque no nos importaba nada. Sin embargo, Indianapolis, Atenas, por ejemplo, era el mismo equipo, pero dos años después, con un montón de guerras encima y con mucho menos piernas, pero con más inteligencia, que no avasallaba y que no jugaba como el de Indianapolis. Indianapolis jugaba muchísimo mejor que el de Atenas. Sin embargo, más ocho, con un minuto 50 para salir campeón del mundo, el equipo de Indianapolis perdió. Y el equipo de Atenas, en los cuartos de final, jugando contra Grecia, en Grecia, que tenía un equipazo con 20.000 personas, todas griegas, menos 11 creo que estábamos, al final del tercer cuarto, lo dimos vuelta y lo ganamos y terminamos saliendo campeones. Jugando muchísimo peor y con menos piernas que el mismo equipo dos años antes. Yo creo que esa, para mí es, lo pongo siempre como ejemplo, porque es la comparación perfecta entre un equipo joven, sin experiencia y lo que te da la experiencia al mismo equipo solamente agregándole la experiencia dos años después. Yo tuve mucha suerte de estar en la cancha en el momento en que los premiaban. Y yo decía, ¿serán conscientes de lo que han hecho? No. No, no éramos conscientes. Quedan 14 segundos. La Argentina va a ganar 87 a 79. Se viene Marbury en Boca. 87 a 81. Pelota de la Argentina otra vez. Faltan 6 segundos. Histórico. Maravilloso, extraordinario, inolvidable, excepcional. Elige a ustedes, los argentinos que quieren, el grito loco en el residuo de escola de cada uno de los muchachos argentinos. Esto es grande, Tese. Esto es inmenso. Este es el triunfo más grande del deporte argentino del que he sido testigo. Veo que estamos llegando ya a la casa, ¿no? Estamos llegando al barrio, sí. Este es Fishers, que es el barrio donde yo vivo. Qué lindo que es. Es bonito y bueno, tiene una cosa indiana que yo disfruto un montón que es la pasión por el basque. Vas a ver, bueno, justo se fueron. Están los chicos ahí jugando al basque. Ah, sí, sí, sí. Todas las casas tienen oro de basque. Todas. Es la cuna del basque de Estados Unidos está acá en Indianápolis y la gente, bueno, mira la plaza, tiene la cancha de basque y todos los chicos juegan al basque y lo disfruto un montón. Por ejemplo, en Argentina no pasa eso. En Argentina la gente juega al fútbol, pone dos piedras y hace un arco. Y bueno, acá los chicos juegan al basque y como yo tengo pasión por el basque, lo disfruto un montón. Ese es mi hijo. Mirá, vos... ¿Cuál es el Tomás? Lucas. Lucas. Hola, Lucas. Hola, Lucas. Hola. ¿Están soldando? ¿Se fueron para otro lado? Sí. Luis, tengo una sensación de bienestar que me da ganas de quedarme acá horas y horas. Faltan los mates y que alguien esté prendiendo el fuego. ¿Qué día nos ha tocado? Nos tocó un día como si lo hubiéramos programado. Sí. Ahora, vos y Pamela están hechos a esta vida, pero los chiquilines me imagino que siempre son una preocupación extra de ver cómo se adaptan, cómo se sienten. Y son una preocupación constante nuestra, ¿no? Pero no sé si será porque son como nosotros o si es que han adaptado a este ejercicio, pero la están pasando de diez, la están llevando muy bien. ¿Y van a buscar el equipo titular? No, yo voy a jugar. Voy a apurarlo para que yo sea el pivó. No, no. No, ya está. En principio, ya está. Es menos costoso que yo aguante diez años más jugando a que tener otro hijo más. ¿Sabes que yo me imagino a Alicia, tu mamá, cada vez que, qué sé yo, o a la madre, la familia de Pamela, cada vez que ustedes cuentan que están esperando familia, otro varón. Otro varón. Pero ya son dos o tres centímetros más altos que los chicos de su edad. El año pasado, sobre todo Tomás, el segundo mío, era increíble la diferencia que tenía con los compañeritos. Era de una cabeza, era mucha, mucha, mucha. Ahora se niveló un poco. Ahí está mi pivó. Ahí el cinco que tanto estamos buscando. Más chiquito los dos grandes quiere hacer hockey sobre hielo. Y yo le dije que lo llevaba. El problema va a ser encontrar un equipo de hockey sobre hielo en Buenos Aires después. Porque imposible. Porque Buenos Aires es tu lugar de fincamiento definitivo. Sí, todo puede cambiar, ¿no? Sí, pero... Pero sí. Y lo fue durante todo este tiempo, es decir, no fue que en un momento dije no y después dije sí, después dije no. Siempre fue Buenos Aires. Bueno, un porteño de la calle Boyacá es difícil que pueda apartarse de eso, ¿no? Ahí estaba la casa de tu abuela. Ahí estaba la casa de mi abuela. Boyacá y... Boyacá y Avellaneda. Pero hace muchos años que me fui y todo, todos los que se fueron saben. No importa qué tan bien me sentía durante el año. Por ejemplo, ahora me siento en casa, me siento bien, voy, entreno, juego. Cada vez que terminaba la temporada y se acababa mi actividad, al tiempito ya me empezaba a sentir fuera de lugar. Como que tiene sentido Indiana, Victoria, Houston, Phoenix, solamente cuando estoy jugando al básquet. Después, ya está, como que ya cumplí mi misión en ese lugar y me vuelvo a... eso no me pasa en mi casa. Por ejemplo, en Buenos Aires no me pasa. Yo estoy en Buenos Aires y no tengo que estar por algo en Buenos Aires. Me siento en mi lugar en el mundo y eso es lo que siempre me da vueltas en la cabeza y me da la pauta de que ese es mi lugar. ¿Cómo ha sido, Luis, ver la vida siempre desde un poco más arriba que los demás? y de todo en su momento traumático cuando era adolescente y que no podía encontrar ropa o que era demasiado alto o que me tenía que agachar y que algún chico me hacía burla o que mi pie era muy grande. Después, cuando pasé esa etapa conflictiva, yo creo que todos tenemos esa etapa conflictiva. Algunos somos altos y los reflejamos en la altura, otros son más gorditos y hacen eso el culpable de sus complejos y de su crecimiento. Todos tenemos nuestras cosas y en esa etapa conflictiva cualquier excusa. Cuando yo pasé esa etapa me empecé a sentir cómodo con mi tamaño y lo empecé a disfrutar. Esa fue mi edad, a los 15 años fue cuando yo me encontré a León por primera vez y él me dijo este es tu mundo, este es el mundo de los altos, este es el mundo donde vos sos normal, donde vos querés ser más alto, donde es algo bueno ser alto. Es un sabio. Y yo a partir de ahí me estiré, yo quería ser más alto. A partir de ahí era toda una competencia a ver si había crecido y a ver si podía ser más alto y más alto. Qué interesante, ustedes tienen un capital, son un capital extraordinario de la vida de los argentinos hoy día. Maravilloso lo que han hecho todos, ¿no? Como equipo. Son un poco el país que uno sueña. Bueno, es muy profundo, la verdad que me emociona. Yo creo que el otro día hablábamos con los chicos y comentábamos el momento quizás más triste fue Indianápolis, puede ser, por la final y todo, pero yo no siento que fue el momento más triste de mi historia con las elecciones. El partido que perdimos con Rusia en Londres para mí fue el momento más triste. Quizás por todo esto que venimos hablando todo este tiempo de la conciencia, la edad, de cómo uno valora diez años después, cuánto nosotros valorábamos esa medalla, sabíamos lo que estábamos perdiendo, sabíamos lo que acabábamos de perder. Y fue un momento durísimo. Yo nunca vi un vestuario tan triste, ni siquiera en Indianápolis, ni por lejos. Y me acuerdo en ese momento estar ahí sentado y pensé mal, como estaba, estábamos todos muy mal, pensé que, no sé por qué, pero no me cambiaba por Rusia. Prefería perder con Argentina antes que ganar con cualquier otro país del mundo. Y, bueno, para mí fue muy fuerte porque no me había pasado que nadie nunca me lo había dicho y no me había pasado sentirlo con ningún equipo. Bueno, en ese momento lo dije, ¿no? En la charla. Y, no sé qué pensarán mis compañeros. Siento que piensan lo mismo, pero yo, el elogio más grande que le puedo dar a ese equipo es que yo prefiero perder con ese equipo antes que ganar con cualquier otro equipo del mundo. Y este tipo de elogios de personalidades tan importantes de nuestro mundo, de nuestro país y del exterior también, es ahora que estamos un poco más viejos lo que más nos toca. El otro día, esto que acabas de decir para nosotros, para mí ahora que estoy acá y para Manu, Pepe y Chapo cuando lo escuchen, nos llega, nos afecta, nos toca. El otro día una persona hizo un artículo, un periodista famoso acá en Estados Unidos y un artículo diciendo, es un artículo grande, pero la esencia del artículo era cuánto Estados Unidos le tiene que agradecer, Estados Unidos como selección nacional de basque, le tiene que agradecer a Argentina, cuánto inspiramos. Y bueno, para nosotros pensar en eso, cuando nosotros estábamos empezando, pensar que alguien nos esté dando tanto reconocimiento, tanto respeto, tanto mérito nos tocó mucho, me acuerdo haberlo comentado con dos o tres y los dos todos sintieron de la misma manera. Leí ese artículo, sí, llegó por allá y uno sentía que, sentía un renovado orgullo. Muchas gracias, Luis. Un placer. Por todo. No, un placer, un placer haber estado hablando con vos. Indianápolis fue el punto de partida para una generación que abrió nuevos caminos en el básquet mundial. Luis Escola volvió a la ciudad donde todo comenzó para reiniciar la senda, convencido de que aparecerán nuevos y gloriosos mojones para el deporte argentino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.